I love you Yo recuerdo cuando lo decías Todas las noches que te hacía mía No era el amor de tu vida Pero íbamos de su vida Yo sé que eso llegaría Fácil Y siempre nos subía la nota Y siempre nos sobraba la ropa Te fuiste por idiota No eres feliz y se nota Dímelo Dímelo bebé Que tienes noviecito nuevo Me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver Dímelo bebé Que tienes noviecito nuevo Me enteré Él es el bueno que te lo hace mal Yo soy el malo que te lo hace bien Sé que quieres volver Ahora con otro no te funciona Y te pones nerviosa cada vez que me mencionan Te lo hice tan rico que no puedes olvidar Pero mujeres como tú no me impresionan Las posiciones Él no te lo hace como se supone Te acuestas con él pero te sientes vacía De forma que lo nieguen me extraña con cojones Y ya tu mirada con la mía está saciéndose Y me imagina cada vez que estás bañándote Pero tú sabes que yo sigo aquí esperándote Pero tú sabes que yo sigo aquí esperándote Deseándote Dímelo bebé Dímelo bebé Que tienes noviecito nuevo Atrapándote Atrapándote Dímelo bebé Que tienes noviecito Que tienes noviecito nuevo La voz favorita La voz favorita baby Dímelo bebé Dímelo bebé Dímelo bebé